Ya le informó Pablo Gómez si hay o no hay una investigación sobre Peña Nieto desde la Unidad de Inteligencia Financiera. No, pero vamos a resolverlo. Que venga Pablo mañana. ¿Te parece? Para que no pase del mes. Yo sé que usted tiene un compromiso con la transparencia, pero nada más preguntar, porque pareciera que o algunos no escucharon el mensaje o no quieren entender el mensaje. No, todos escuchan. Lo que pasa es que hay bastante trabajo y hay que estar recordando, empujando para que las cosas caminen. En Palacio las cosas caminan despacio. Ya tiene nota la reforma.